escuchar que no hay jugadores creativos y no me gusta tampoco escucharlo después de hacer 800 entrenamientos automatizados es muy probable que no haya jugadores creativos si todo es automático si a uno que gambetea con 15 años le decimos que no lo haga porque la perdió 2 o 3 veces bueno, a esa edad la van a perder 2 o 3 veces o 5 o 10 entiendo lo del juego posicional entiendo lo de atacar los espacios entiendo lo de yo creo más en que los entrenadores nos tenemos que hacer cargo de esa supuesta o real falta de creatividad creo que esas defensas en bloque la destraba un creativo y un creativo mete gambetea un creativo, alguien que se inventa algo diferente cuando todo es monótono y con Quique que ahora no sé si lo estará escuchando no no nos llega a obsesionar porque no es para tanto pero sí el hecho de crear entornos creativos crearle la situación para que tengan que imaginar el fútbol es mucho de sensaciones de imaginación no es ajedrez la torre no no va siempre para adelante y para el costado el caballo no va siempre en fútbol en ajedrez sí pero en fútbol no y hay ejemplos y tenemos ejemplos y nosotros nos reímos con los chicos porque a veces y ellos tienen que ir a un espacio que ellos tienen que equivocarse si nosotros solamente a esas edades jugamos tácticamente no podemos esperar jugadores creativos y vuelvo a lo de la defensa atrapada ahí atrás que está lleno de partidos que son así lo destraba un creativo uno que se imagina algo diferente ahora tenemos que dejarlos y permitirles sobre todo en las edades en las que nosotros estamos que yo estoy que son niños niños jugando al fútbol equivocarse